Hola, soy José Manuel Lucía, profesor de la Facultad de Filología, vicedecano de Biblioteca, Cultura y Relaciones Institucionales, y participo en el proyecto Yo Leo en Casa UCM. Y voy a leeros un poema de José Luis San Pedro, de este nuevo libro, Días en Blanco, que reúne toda su poesía. Un poema escrito el 22 de diciembre de 1936, cuando estaba en pleno campo de batalla, en plena guerra civil. Se titula Casa Nueva. Esta casa no es la misma casa. Ayer pasé por aquí y no estaba. Se alzaban las mismas piedras, fingiendo los mismos muros, simulando las ventanas, pero estaban sin estar. Tras la piedra no había nada. Ahora he vuelto a pasar, y la he visto un aire nuevo, de casa recién llegada. Tras de la puerta ha nacido vida llenando una casa, y son aroma las flores que asoman a la ventana. Entre ayer y hoy me dijeron que habías venido a vivir a esta casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!